Cariño, tengo mucha hambre que hay hoy de comer. Traje pollo por la mañana, pero se me olvidó el primitón. ¿Será que podemos buscarlo rápido? ¿De verdad? Ahora es demasiado tarde. No, no, ese no, por favor, toma el rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿puedes venir a probar esto? ¿Cómo va? ¡Wow! Tiene un sabor increíble. No puedo esperar a que esté listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!